No hay gente sana, mariaos por el bromm' dando vueltas en la manzana Enchuquiteo, fumeteo, targeteo, Molinéo, Molinéo, Molinéo Teteo, 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 teteo Teteo, teteo, dale, fumeteo, targeteo Teteo, dale, feteo, targeteo, leteteo, targeteo Mandan un devuelto a que tenga pastillitas amarillas de sour con creepy y un chin de marihuana me gustan 18 a la bucana nunca 12 porque hace rato ya pasé de rana dime tú que te digo si soy del bajo mundo si prendo uno yo ando sin rumbo de patrón a patrón el que está paqueteando yo lo zumbo y me da lo mismo bebe mi un colo por razón enchuquiteo fumeteo tarjeteo molineo 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 dale teteo 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 enchuquiteo fumeteo tarjeteo molineo molineo molineo